SEMILLAS DE SABIDURÍA ESPIRITUAL Para la contemplación diaria La cita de hoy es del libro Venimos como águilas Transcripciones del Mahanta Libro 9 Por Sri Harald Klim Los ciclos de la naturaleza Son operados por la voluntad divina Y por el amor divino Que las bendiciones sean Subtitulado por Jnkoil